La reforma del siglo XVI La reforma del siglo XVI La reforma del siglo XVI Así como hubieron países que se vieron influenciados por el pensamiento reformado, hubieron también países influenciados por el movimiento de la contrarreforma. Como es el caso de España. Este país que se vio separado del regreso a una serie de valores recogidos en la Biblia, valores que triunfaron en aquellos países que se vieron influenciados por la reforma. Valores como la ética del trabajo, una superior cultura crediticia, una sociedad mejor alfabetizada, una revolución científica y un reconocimiento de la primacía de la ley. Y claro, los países influenciados también por la contrarreforma también aceptaron la superficialidad de estas conductas enseñadas en la contrarreforma, conductas dañinas para la formación de una sociedad. Entre ellas aceptaron con mucho afecto y benevolencia la mentira y la falta del respeto a la propiedad privada. Veamos primero ese concepto de la mentira. España es uno de los pecados mencionados, bueno, en la escritura, en muchas páginas de la Biblia, junto a las imágenes, por ejemplo, hablando en Éxodo 21 al 17, aparece junto a las imágenes el homicidio, el adulterio, el robo. Es precisamente la mentira. España se había convertido en la espada de la contrarreforma, donde la superstición, la corrupción y la incompetencia institucional eran atendidas recurriendo a un pecado como la mentira. Por supuesto, la mentira se ha dado y se dará en todas las culturas, pero España fue una nación que fue golpeada por este pensamiento de la contrarreforma, tomando como base la mentira. Guste o no nos guste reconocerlo, la mentira es una característica bien triste de las naciones en las que la reforma no triunfa, no triunfó. En Estados Unidos, en Gran Bretaña, en los países escandinavos, un político que miente ha firmado su acta de defunción. Cabe preguntar aquí, ¿cómo la mentira ha influenciado el área política de nuestro país? Y es que la mentira es un gran pecado en la escritura. Y este gran pecado no ha provocado el final de ningún político en nuestro país. Otro de los temas que la reforma tuvo su importancia es el tema de la propiedad privada. Quizá tú has escuchado hablar de lo siguiente. Dar un cheque sin fondos, entrar en el jardín ajeno a recoger flores o a robar fruta, llevarse del trabajo los bolígrafos, los libros, tomar la comida de los compañeros en los hoteles, llevarse las toallas, por ejemplo. En países donde la reforma no triunfó, la propiedad privada no ha sido tomado en cuenta como un derecho inviolable frente a los poderosos. El derecho a la propiedad privada es una idea que tiene su base en las páginas de la Biblia. En los países donde la contrarreforma tuvo su auge también, una verdad que se ha sostenido es la siguiente. Sólo la propiedad de los reyes y las propiedades pertenecientes a la iglesia católica romana se deben considerar inviolables. Lo demás no. Recordemos que la Biblia nunca antepone la propiedad privada a las necesidades de los pobres o de los desposeídos. Sino que sus leyes específicas pretenden siempre velar por la igualdad económica de todos y mantener así una sociedad justa y equilibrada. En nuestra sociedad y cultura, ¿cuáles son las consecuencias tanto de la mentira y violar la propiedad privada? ¿Habrá alguna consecuencia?